Estamos en el barrio Unión, estamos trabajando con distintas cuadridas de la Secretaría de Servicios Públicos con todo lo que refiere a lo que es las conexiones de agua y las conexiones de cloacas. Hay 78 familias que viven en este barrio, son 1.800 metros que van a ser de lo que es cordón cuneta. Pero previo a todo lo que es el asfalto, pensamos y diagramamos el trabajo que era la conexión de cloaca y la conexión de agua. Ya estamos avanzando en todo lo que es el cordón cuneta para posteriormente realizar la carpeta asfáltica que van a ser más de 5.800 metros cuadrados. También en el barrio Unión vamos a mejorar al 100% la luminaria cambiándola toda a luz de LED, dándole muchísima más seguridad al barrio. Como así también vamos a hacer en cada barrio de la ciudad de San Luis. Muy contento la verdad de ver el avance de la obra. Hace un poquito más de 30 años que está el barrio. Yo vengo de una segunda generación, como le digo al intendente y la verdad que esperamos años y ahora que se avance, estoy felices, estoy felices todos, la verdad que sí.